En una zona remota de la región kurda del norte de Irak, una unidad de combate conformada exclusivamente por mujeres perteneciente al partido armado de oposición kurdo iraní, PAK, sigue entrenando. Estas mujeres han sido retiradas de la línea del frente. Durante las últimas tres semanas, el área que patrullaron en el noreste de Irak ha sido alcanzada por proyectiles lanzados por Irán desde el otro lado de la frontera. Esta unidad es parte de una fuerza de combate más grande. Para cada una de estas mujeres, esta guerra es algo personal. Hace poco más de una semana, Rezan, que no es un hombre real, cruzó la frontera desde Irán con la ayuda de contrabandistas. La ciudad de Sanandaj, donde está su hogar, se encuentra en la región occidental de mayoría kurda de Irán y en las últimas semanas se ha comparado con una zona de guerra según sus residentes, ya que ahí ha habido protestas violentas, así como en todo Irán después de la muerte de Masa Amaní, una iraní kurda de 22 años. Rezan, que es un adolescente, se unió a estas protestas. Estábamos tratando a las víctimas, pero también, como la mayoría de las personas, participábamos en la revolución, en el levantamiento. Todos los que sufrieron la opresión del régimen iraní salieron a las calles y al mercado y desafiaron al gobierno. Yo también participé y no tenía miedo de morir. Rezan dice que mientras ella fue arrestada por el cabello que llevaba descubierto, pasó junto a cuerpos que estaban boca abajo y sin vida. E incluso después de que ella se fue, dice, ha seguido recibiendo información sobre personas que conoce que han muerto. Como este hombre, Yahya Rahimi, un recién casado de 27 años, asesinado por las fuerzas del régimen iraní, por tocar la bocina en solidaridad con los manifestantes. ¿Qué está pasando con tu familia? Mi familia les dijo que no importa cuántos miembros de mi familia arresten y que mientras opriman a mi pueblo, no me entregaré al gobierno iraní invasor. Estamos listos para morir. Cuando la iraní kurda Masa Amaní murió mientras estaba bajo custodia policial, su nombre se convirtió en un símbolo de la opresión de las mujeres en Irán. Pero Masa no es su verdadero nombre. Su nombre kurdo es Gina, un nombre que las autoridades iraníes le prohibieron usar a su familia, como también le prohibieron a muchos otros grupos étnicos minoritarios usar sus verdaderos nombres. El régimen solo registra legalmente los nombres persas. Sin embargo, en sus últimos minutos de vida, Gina recurrió a suplicarle a sus captores en su lengua materna kurda. Súplicas que fueron ignoradas, lo que ha hecho reenforzar los temores de la minoría kurda de Irán. El alcance de Irán para reprimir las protestas dentro de las fronteras se está extendiendo mucho más allá de ellas. En las últimas semanas, misiles iraníes han caído en la región kurda de Irak casi todos los días. El ataque es implacable. Este mapa muestra dónde han sido los ataques iraníes, matando al menos a 18 e hiriendo al menos a 63 hasta la fecha. Este video grabado por un canal de televisión local muestra el momento justo después de que un dron iraní y varios misiles atacaran una de las bases del partido de oposición kurdo iraní, matando a ocho soldados e hiriendo a más. En un día, que según dicen las autoridades kurdas, cayeron más de 70 misiles en tan solo cuatro horas. Hace solo dos años, esta base estaba en la primera línea del frente en la lucha contra ISIS después de que PAC recibiera entrenamiento estadounidense. No está lejos de las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOMP. Justo un día después del ataque a la base de PAC, CENTCOMP derribó otro dron iraní, que parece ser, dicen, una amenaza para las fuerzas del CENTCOMP destacadas en el área. Y a medida que se prevé que continúe la presencia anti ISIS de Estados Unidos en Irak, también lo hará la amenaza que representa Irán. Estas mujeres combatientes han prometido luchar hasta que haya un cambio de régimen en Irán. Dicen que comparten el dolor de Gina, llamada por un nombre que fue forzada a usar por un régimen represivo. Todas ellas tienen un nombre kurdo como Gina, que no pueden usar fuera de sus hogares. Todas ellas dicen que es difícil imaginar volver a la vida como era antes. Nima El-Bajir, CNN, Kurdistán, Irakí.